Pito Duro fue promovido por un grupo de diputados bolivianos que habrán mascado coca hasta que se les reventó el estómago como candidato a premio Nobel de la Paz. Yo le voy a pedir al director que me busque por favor, es para cagarse de risa, premio Nobel de la Paz. Le voy a buscar, diré, busqueme quienes han sido candidatos al premio Nobel de la Paz como por ejemplo Adolfo Hitler. ¿Te reís? ¿Te cagás de la risa? ¿No me creés? Diré, me busca a los esperpentos candidatos al premio Nobel de la Paz, si no yo se lo paso. En esa noble lista de candidatos hoy figura Alberto Fernández. Alberto Fernández fue nominado por estos diputados bolivianos supuestamente por salvarle la vida a Evo. Cosa que en realidad hizo Venezuela y Cuba. Pero nadie se anima a proponer de premio Nobel de la Paz a Maduro, está claro. Entonces lo propusieron a Pito Duro. La custodia que rodeaba a Evo Morales eran todos cubanos y venezolanos. Y hasta el último minuto que se subió al avión para irse a México, estuvo protegido por fuerzas venezolanas y cubanas. Lo que hacía Pito Duro era, mientras se hacía una paja con un celular en una mano, con la otra hablaba con AMLO y le decía, Sí, che, sacalo, eh. Sí, sí, no, lo van a matar, boludo, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale, sacalo, eh. Avísame cuando llegue. Nominado al Nobel de la Paz. Pito Duro. Todo este contexto payasesco, ridículo, de Zainete, de teatro, de revista de la calle Corrientes, de Pepe Arias, o Dringue Farías, es nuestra triste realidad.